En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz Queridos hermanos, que Dios les bendiga en este día. Queremos invitarlos a ser parte de todo el ejército de salvación alrededor del mundo en este fin de semana de movilización y oración por las víctimas de la trata de personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo haremos a través de una campaña virtual y para eso les invitamos a que cambien durante hoy y mañana domingo su foto de perfil por esta que les vamos a compartir. No te quedes afuera. Sé luz.